¡Feliz Viernes, estudiantes! Hoy es el 4 de diciembre. ¿Qué vamos a hacer hoy? Identificamos los tipos diferentes y las propiedades del agua. ¿Qué estamos estudiando? El... ¡Sí! ¿Cómo vamos a estudiar el agua hoy? Sí, por completar el lab virtual en Science Fusion, para describir en dónde encontramos el agua. ¿Por qué? Para entender las propiedades de la tierra natural. Nosotros tenemos agua por todas partes. Hay agua arriba en las nubes. Hay agua debajo de la tierra. Y estábamos estudiando este agua por muchos días, ¿recuerdan? Ya hicimos este cartel para describir los cuerpos de agua. Ya sabemos qué es un estanque, qué es un glasear. También nosotros identificábamos si hay agua salada o agua dulce en cada lugar, ¿recuerdan? El océano. ¿Es agua dulce o salada? ¿Cuál es? Correcto. También estudiábamos si es agua sólida o agua líquida. ¿Es estanque? ¿Tiene agua sólida o líquida? Líquida. Pero mira el glasear, ¿es sólido o líquido? ¡Sólido! ¡Excelente! Por eso, ya sabes mucha información del agua. Hoy es su día de completar un laboratorio virtual y estudiar más en dónde hay este agua. ¿Cómo es este agua? Y recuerden, tienes que completar todos los pasos en este lab para completarlo. Si necesitas ayuda en encontrar su lab, puedes mover al video 2 aquí para escuchar instrucciones y ver la pantalla de tableta para saber cómo encontrar su lab virtual. Primero, Glass Link. Segundo, Think Central. Debajo de sus cosas para hacer, Things to Do, hay una lab que se llama, ¿En dónde encontramos el agua? Haz clic en este lab. Después de completar todos los pasos de su lab, si tienes tiempo extra... Hola, científicos de... Si tienes tiempo extra, aquí tienes tres opciones. En tu Glass Link, tienes Pebble Go, en donde puedes encontrar más información de agua. O, puedes ir al Brain Pop Español y buscar, otra vez, agua. O, si quieres investigar en inglés, puedes ir al Brain Pop Junior y entrar palabra, Water, y buscar información en inglés sobre el agua. Pero es más importante, primero, completar su lab. Segundo, aquí por tiempo extra. ¡Hasta luego, científicos!